Fatal, profunda y gris Tu voz tumbó cien torres de marfil Clara como estrella que se agita en la penumbra Recta como lanza que atraviesa el de la zurda Túnel sin fondo tu corazón En la tiniebla más atroz tu sangre igual resplandeció Despierto en la mitad de un sueño sin edad La noche te dejó sin luna pero nunca sin soñar Y en esa larga oscuridad Qué forma de guapear Por seguir compadre del lucero Y esperar un sol, una verdad La pluma por fusil y un reino que ganar Quien quiera ver Tan solo tiene que saber mirar Con este rayo de luz Para renacer La noche nos dará La seña de la cruz del sur Tenaz Como un clarín tronó Sin paz tu voz Antes del fin Justa como el ángel al final de la escritura Viva como el héroe que se yergue de la tumba Vuelta una antorcha tu corazón Por mil caminos de inquietud Tu sangre en otra sangre ardió Despierto en la mitad La noche te dejó sin luna pero nunca sin soñar Y en esa larga oscuridad Qué forma de guapear Por seguir compadre del lucero Y esperar un sol, una verdad La pluma por fusil y un reino que ganar Quien quiera ver Tan solo tiene que saber mirar Con este rayo de luz Para renacer La noche nos dará La seña de la cruz del sur Vuelta una gran cantidad de luminosio Quien quiera ver De un swoim Puede funciona Quien quiera ver Quien quiera ver Quien quäusera